El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco se declaró listo para trabajar ante el próximo proceso electoral 2023-2024 y realizar los cambios que se pudieran generar por la reforma a la ley electoral, al concluir este miércoles los trabajos en la última sesión ordinaria del año. Ante la presencia de los consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, la presidenta del órgano electoral local, Elizabeth Nava Gutiérrez, manifestó su agradecimiento a todo el personal y reconoció que viene un 2023 lleno de muchas actividades y garantizó a los ciudadanos un trabajo con profesionalismo. Gracias al esfuerzo de todas y todos ellos, las actividades ordinarias salieron y salieron de la mejor manera. Sin duda también viene un año complejo, eso es verdad, pero también agradezco aquí a los medios de comunicación, a las instituciones como el Tribunal Electoral, la Fiscalía, el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación que nos acompañó en diversas actividades como las charlas electorales, los foros, mesas, debates, semana de la democracia, jornadas democráticas. Tuvimos muchísimas actividades con las que cerramos el año y sin duda seguiremos trabajando. No sabemos los términos o los alcances, sin duda habría que hacer un análisis pormenorizado de cómo se va a impactar la reforma electoral aquí en el Estado de Tabasco, pero tengan la seguridad las y los ciudadanos de que nosotros estaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para sacar adelante las actividades de un próximo venidero o proceso electoral con lo mejor de los ánimos, poniéndoles el esfuerzo que necesita el profesionalismo que requiere de cada uno de nosotros. El consejero electoral del IEPCT, Hernán González Sala, aseveró que el Instituto posee la capacidad para adaptarse y hacer los cambios necesarios en torno a la reforma electoral. Que vengamos preparados, creo que vamos a tener un año bastante difícil, pero lo quiero decir de forma propositiva. Difícil porque tenemos que realizar muchas actividades, tenemos que arrastrar lápiz, tenemos que analizar la reforma electoral que va a conllevar obviamente en cambios que se puedan dar a nivel local y lo veo como un área de oportunidad donde vamos a construir y este instituto siempre se ha distinguido por esa capacidad que tiene. Cuando se dio la reforma en el 2014, igual hubieron bastantes cambios de fondo y se hicieron los ajustes y tuvimos buenos resultados en los procesos electorales. En ese sentido, cuenten con toda mi disposición. En la sesión ordinaria se aprobó el proyecto de acuerdo a propuestas de la presidencia del calendario anual de sesiones para el ejercicio 2023 que emite el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y el Programa Anual de Trabajo del órgano local. Además, se recibió el informe que rindió a la presidencia del Consejo respecto a los trabajos realizados por la Junta Estatal Ejecutiva correspondiente al mes de diciembre de 2022. Al término, se realizó la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, en el que rindió protesta como nuevo presidente el consejero Vladimir Hernández Venegas. En la última sesión del IEPCT del 2022, los integrantes del Instituto y representantes de los partidos políticos se desearon Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2023. Álvaro Falcón, Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.